Ok, aquí estamos llegando, y aquí está. Gracias. Está bien. Vean, ese es el árbol que les digo. Le da un toque fenomenal. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a ir a una cafetería. Aquí en Monterrey se llama Café Cacao. Está ahí por el TEC, están en Avenida del Estado. Y obviamente nos llamó mucho la atención porque, bueno, para empezar nos la recomendaron. Pero aquí el detalle o lo bueno es que dentro de la cafetería hay un árbol. O sea, literalmente hay un árbol y se ve muy cool. Se ve muy padre, como que le da un toque muy diferente a todas las demás cafeterías. Entonces, como buenos catadores de cafés, vamos a ir a probar a ver qué tal. Pero yo creo que vamos a tomar algo frío porque está haciendo un poco mucho de calor. Entonces, vamos a tomar un poquito de café el día de hoy. Ahorita nos vemos. Chau. 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 Listo. Sí. señores hemos arribado a ver no me bajé aquí en en el tec directamente para que se ubiquen mucho mejor ustedes vean aquí atrás está el tec aquí está y nosotros vamos a ir para allá me parece que se llama avenida del estado entonces ahorita vamos a cruzar y como a unos que serán no sé 200 metros está la cafetería entonces vamos para allá ahora acá destacar que no soy una persona que toma mucho café la verdad no conozco mucho de toda su elaboración sin embargo hubo un hubo un tiempo que que si llega a tomar mucho café pero me dijeron que que pensé que estaban hablando a mí que este ya no tomara tanto entonces lo dejé de tomar entonces la verdad se me fue la onda que ahí como que me hablaron y me perdí un poco pero le estaba diciendo dejé de tomar café y de repente pues me echo mi tacita tranquilo como señor me gusta más frío que caliente pero si llegó un momento en que si llegué a tomar no sé cuatro o tres tazas al día entonces ya ya mi cuerpo estaba exhausteado de puro café pero bueno ya ven ya vamos acá cerca creo que y miren vean justamente está ahí esa de negro vamos para allá a ver qué tal ok aquí estamos llegando y aquí está vamos vamos a ver qué tal vamos a ponerles un poquito de gel y listo a ver tengo mucho calor ya pedimos pedimos por lo pronto un a ver déjenme quitar un poquito esto pedimos un café mocha un café mocha frío porque si está está teniendo el calor entonces este vamos a vamos a probarlo y me pedí una botella de agua entonces vamos a estoy esperando a que me lo de pero está muy padre oigan está muy padre aquí por dentro les voy a dejar ahorita las tomas el problema es que si hay hay gente y casi no hay mesas entonces ahorita por lo pronto estoy en en una barrita ahorita les voy a enseñar donde estoy y vamos a ver si en un rato se les ocupa este algún algún espacio alguna mesa para allá hay muchos estudiantes se ven que se vienen a hacer sus tareas se encuentran en equipo y así y acá se vienen todos entonces está bien listo listo gracias está bien ya vamos a hidratarnos porque de verdad tengo mucha sed demasiado está cool porque yo creo que aquí hacen todo su proceso o sea ellos mismos se ve que cultivan sus granos de café y aquí ahí hacen su proceso de tostado aquí lo muelen ahora lo cool aquí es como está construida la cafetería o sea el arquitecto que hizo esta cafetería bueno el diseñador mi respeto es porque tiene un toque muy padre su concepto está muy cool a ver ahorita les voy a dejar otras tomas vean vean yo ahorita estoy aquí pero la idea es ir más es ir para allá solo que hay hay mucha gente hay muchas mesas entonces hay que esperarnos tantito o sea pero vean o sea aquí creo que hacen su como tipo proceso yo creo que aquí lo hacen el tostado esto no sé qué sea pero se ve súper cool vean vean o sea hasta aquí arriba creo que es agua luego ahí va cayendo y yo creo que ahí como que no sé no sé qué sea el chiste es que de aquí pasa por ahí y ya luego queda el café está muy cool se ve muy muy padre y 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 vean algo que también está muy fregón es que este hay varios libros aquí o sea tú puedes agarrar cualquier libro de los que están acá hay varios si les gusta leer está súper bien y yo ahorita agarré uno que se llama el placebo eres tú de yo hoy dispense la neta casi no leo pero me llamó la atención este y fíjense que como quedé con el grano como que si me está ayudando bastante esto vean se ve que la gente se trae sus libros y los deja aquí para que todos los demás puedan y en este caso leerlos y ahorita vemos que lo dejó no sé si es Danira Danira creo muchas gracias Danira está muy bien que lo hayas dejado aquí le dejo un mensaje a alguien eso no lo podemos ver pero creo que eso es bastante bastante padre o sea que vengas que traigas tu libro y lo dejes acá lo dejes acá para que alguien más lo pueda leer lo puedo aprovechar y a lo mejor una de esas le sirve o sea les digo que ahorita este que agarré literal me dio en el grano entonces estuvo muy bien muy bien pensado para todos aquellos que que hacen esto de grabar sus libros muy bien palomita la neta está muy a gusto eh créanme que está muy a gusto ya llevo como no sé como unas dos horas acá pero está súper bien porque como que te relajas me puse a leer me pude hacer unas cosas ahí que tenía que hacer y este como que cada quien está a sus pasos están a su rollo entonces es un es una muy buena opción eh pues si quieres despejarte si quieres estar un ratito disfrutar de ti muy bien la neta se presta demasiado el espacio vean ahorita hay un poquito menos de gente ya es como que en la noche y se ve bastante cool vean pues llegó el momento de de irse eh muy muy agradable eh neta me la pasé muy tranquilo muy relajado este como que tuve el tiempo para analizar ahí unas cosas y y otra vez retomar la la rutina pero muy bien ya nada más ahorita voy a voy a recoger mis cosas y listo pero obviamente ahorita les voy a enseñar el árbol que les dije que neta le da un toque super super bien a la cafetería como que te sientes en otro ambiente saben entonces se los voy a enseñar ahorita literal está como en el centro y alrededor hay como una barrita para que lo vean vean ese es el árbol que les digo eh le da un toque fenomenal ahorita nos acercamos para para verlo mucho mejor va listo pues vámonos vámonos muy muy bien ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Súper recomendado! Ahorita le compramos unas galletas Allá al Nino Para que las pruebe El café está muy rico El lugar también está muy muy padre Muy agradable Entonces 10 de 10 para Café Cacao Ya me voy a mi casita Luego nos vemos Espero les haya gustado el video Que estuvo súper rápido Y nos vemos el próximo fin Con otro video nuevo Yo creo que va a ser en un restaurante Y por supuesto El mensaje de hoy Con lo que nos quedamos Es recordar que Existe alguien muy importante para ti Y es precisamente tú A veces necesitamos Darnos ese espacio Para nosotros mismos Disfrutarnos Pensar un poquito En lo que estamos haciendo En qué rumbo estamos tomando Y aprender eso Que siempre vamos a estar Primero nosotros Y después ya los demás Entonces disfrútense Quieran ser un chingo Acéptense como son Y denle Denle a esta vida Que es una oportunidad Muy fregona Denle, denle Y hagan lo que más quieran Sin miedo O con miedo No pasa nada Es eso Es el mensaje Los quiero Y pásenla Muy, muy chingona En esta vida Gracias